Buenas noches 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 sino de alejarnos de la familia, porque yo me tuve que separar de mis hijos, porque el juicio era en otra ciudad, era en Maracay, y entonces ellos sabían muy bien lo que estaban haciendo, y creo que deben responder. Empezar por una disculpa es algo importante, por eso también no lo he visto en Luis Ortega, no lo he visto en otros funcionarios, solamente en Aponte Aponte. Boni, nos decías que pasaste por una depresión severa, y te escucho, y sabes que se ha creado un grupo de periodistas, que estamos haciendo una campaña para ayudar a muchísimos venezolanos, quienes por distintas razones, es que hay de sobra para deprimirse, están pasando por esa circunstancia, y tú sabes que las cifras están llegando ya a situaciones muy, muy peligrosas, en las que está en riesgo la vida, de hecho. ¿Cómo saliste de esa depresión tan severa que le pueda servir de ayuda a quienes se puedan sentir igual, igual que tú en ese momento? Bueno, primero reconocer que tienes un problema y buscar ayuda. Aquí hay, mira, se ha ido mucha gente, pero también se han quedado personas valiosas. Hay una organización no gubernamental que se llama Psicólogos Sin Fronteras, y ellos específicamente han ayudado, nos han apoyado mucho. En el caso de Iván, Iván tiene un estado severo de estrés postraumático, y ella empezó analizándolo y atendiéndolo a él. Y bueno, yo le dije, mira, yo tengo este problema, trastornos del sueño, tristeza. Bueno, y al final me remitió a un psiquiatra, pero creo que lo más importante es identificar el problema, pero después está el tema de las medicinas, ¿no? Ya lo identificas, ya vas a terapia, pero ¿cómo consigues las medicinas? En eso, Rescate Venezuela, que lo lleva Lilian Tintori, ella nos ha ayudado mucho a los familiares de los presos. Entre nosotros mismos hacemos el chat para ver, mira, ahora justamente Gilbert Caro estaba buscando una medicina para un sobrino que se quemó. Entonces siempre tenemos, o sea, es como esa coalición de familiares unidos, y hay muchas fundaciones aquí en Venezuela que donan, si tú ya has los informes serios, donan medicamentos. Y bueno, a mí me ayudó mucho, yo sigo yendo a terapia, sé que tengo esa debilidad, pero, bueno, estoy trabajando en ello, y creo que dedicarme y abocarme por la lucha y lo que mi experiencia pueda servir a las personas que recién llegan a esta causa de dolor y sufrimiento, pues decirles, mira, es normal que te sientas así, haz esto, toma este consejo si lo quieres tomar, si no haz. ¿Sabes? Yo no tengo la verdad y al final todavía mi esposo lleva 14 años preso. No puedo decir que es una experiencia exitosa. Bonnie, ¿cuál es la deuda que tiene contigo la oposición en Venezuela? Yo realmente no quiero contigo la oposición. La deuda conmigo la tiene el gobierno, la deuda con mi familia la tiene Hugo Chávez, la tiene Nicolás Maduro, la tiene Diosdado Cabello, la tiene todos esos magistrados que están hoy, que nos condenaron, Michael Moreno, Marjorie Calderón. Ellos son los que tienen la verdadera condena con nosotros, con mi familia. Al final y a pesar de los errores de la oposición, estamos juntos. Yo no soy política y he cometido errores políticos, pero yo no pedí nunca tener esta posición. A mí me tocó asumirla y yo escogí asumirla, pero me equivoco porque no me corresponde a mí asumir ese liderazgo. Eso sí, me gustaría un exhorto de lo que yo siempre veo en el Comité de Familiares de Presos Políticos, en los que estamos en la lucha por la libertad de todos los presos, pues se extrapolara a otros sectores de la oposición y vieran que sí es posible, cuando tienes el norte claro de lo que quieres hacer, alcanzar la libertad, porque se ha logrado la escarcelación por la presión nacional e internacional de muchos presos. Lo vimos en mayo, lo vimos en diciembre. Sí se puede lograr, sí se puede lograr, es difícil, pero cada quien en su área de experticia debería unirse. Los médicos se han unido acá, los trasplantados, los periodistas, los psicólogos, los abogados, los familiares de los presos. Boni, ¿cómo está Iván? Porque recordábamos esas 19 patologías con las que salió de la cárcel y nos decías que una de ellas era este estrés postraumático, ahora, ¿cómo está físicamente? Bueno, realmente no lo sabemos con exactitud, porque hace cuatro años en que él llegó a la casa, no ha sido trasladado a ningún centro hospitalario, algunos que otro amigo médico han venido y lo han visto, lo ocultan, le toman atención, pero Iván tiene atenciones mucho más graves que requieren de un diagnóstico más preciso con equipos, que le hagan tomografía, que le hagan sus resonancias magnéticas. Y él, simplemente, aquí lo que toma, a diferencia de la cárcel, es calcio y que ve el sol. De resto, nada ha cambiado. Y por eso es que nosotros insistimos, obviamente el tema de salud es algo muy grave y veo su deterioro, porque Iván llegó un hombre sano a la cárcel de 44 años y ahora tiene 58 y tiene la salud de un hombre de 70 años. Es que le concedan sus medidas alternativas al cumplimiento de la pena, que le corresponden desde el año 2012. Ahí él podría salir, no tendríamos a esta gente en frente de mi casa, si ocurre una emergencia yo no lo puedo llevar a un hospital, él no puede escoger el hospital que quiera porque lo llevan a un CDI atendido por cubanos o lo llevan al hospital militar atendido por militares. Yo quisiera que él tuviera la libertad plena para poder escoger el médico, para poder ir a la clínica cuando se siente mal, porque le corresponde. La misma ley que lo condenó a él a 30 años, a la pena máxima, dice que a él desde el año 2012 le corresponden las medidas alternativas al cumplimiento de la pena. Yo no estoy pidiendo un favor, yo solamente estoy pidiendo que la misma ley que lo condenó le otorgue esos beneficios. Ya la salud de Iván sería su propia responsabilidad, porque ahora el custodio de Iván es el Estado y es el responsable de lo que le pueda pasar a él. Bonnie, quiero preguntarte, tu hijo te decía, mamá, quiero fotos del futuro, de una familia unida. Ya no quiero recordar estos 14 años, pero esos 14 años no se han acabado. Es decir, ese tiempo de reclusión no ha terminado. ¿Cómo haces para construir ese futuro que tanto te pide Iván? Bueno, lo hago a corto plazo. Yo lo que aprendí y en lo que fallé al principio con mis hijos es que le hice muchas promesas, porque no creí que un sistema judicial fuera capaz de hacerle esto a personas inocentes, que lo que hicieron fue proteger a los manifestantes el 11 de abril. Y, ¿sabes?, un paso a la vez. Aquí las cosas cambian de precio, aquí las cosas cambian de valores y principios de un día para otro. Es como incorporarnos a ver las cosas al corto plazo. Yo me pongo planes de aquí a 15 días. Eso es lo que yo puedo prometer. Más de eso no puedo hacer y mis hijos lo han entendido. Y ellos ya, como son adultos, pues me acompañan también en las decisiones, en la lucha. Ya no solamente me corresponde a mí, ya le corresponde también a mis hijos. Yo estoy sola aquí en Venezuela. Mis padres fallecieron. Mis hermanos se fueron del país. Tampoco están mis hijos. La mayoría de mis amigas también se han ido. Pero he ido rescatando otros grupos. Mucha gente que te apoya. Y eso es lo que te motiva. Gente que no tiene nada a ver contigo. Te jamás han conocido y te apoyan. Están ahí para atenderte la mano. Pero mis hijos saben que ellos, y lo hacen, que tienen también una gran responsabilidad en construir ese futuro para toda nuestra familia. Moni, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Sabes que no te olvidamos, aunque no se los digamos todo el tiempo, porque es que la vida siempre se complica, pero ustedes siempre están en nuestro corazón y en nuestra mente también. Mira, Carla, que se sumen a la campaña. Sí. Ligeren a Simonovis. Todos somos Simonovis con un video cortico y lo suban a sus redes. Lo que quieran decir. Listo. Ya cuenta con el mío. Muchas gracias. Gracias, Moni. Saludos y un abrazo a Iván. Regresamos luego a esta pausa con más. Hay más atropellos, más familiares que van a conversar con nosotros, abogados. En el caso, por ejemplo, de un reportero gráfico, de un colega, de Jesús Medina, quien también está tras las rejas, de manera injusta, con cargos absurdos, y solo por intentar mostrar la corrupción de este régimen de la narcotiranía venezolana. Regresamos con eso y con mucho más. Buenas noches.